¿Cómo están? Bienvenidos aquí a las Crónicas Vidalianas. Seguimos en la sección, en la serie de arbolitos navideños. El día de hoy estamos aquí en Fontabella, es otro centro comercial muy bonito de la zona 10. No les pasamos el ingreso porque el tráfico está de muerte, tal vez a la salida, a ver si les podemos pasar un poquito de cómo está de noche, ya que están empezando a iluminar las calles de navidad. Entonces, tal vez ahí podemos mover un poquito, pero ahorita es arbolito navideño Fontabella con Don Cristian. Bueno, ya nos parqueamos aquí en Fontabella, en el sótano. Vamos a proceder aquí a subir. Como siempre vamos a poner voiceover porque obviamente va a haber música navideña. A veces me preguntan que por qué no dejo la música navideña original y es por copyright, jóvenes. Si no me ponen ahí un strike de copyright, pero vamos a subir, pues vamos ingresando. Fontabella, como les comenté, es un centro comercial ubicado en zona 10. Es muy bonito, con áreas abiertas. Como pueden ver, ahí se mira el cielo, miren. Un lugar bastante chilerón. Y al nomás salir de las gradas, de donde nos quedamos, está la fuente de Fontabella, que Fontabella significa fuente bella, fuente bonita. Pero miren, ahí atrás está el respectivo árbol navideño de Fontabella. Y conste que este árbol, digamos, a pesar de que como pueden ver, llega hasta el segundo nivel, será de salto. No es de las dimensiones de los otros que hemos pasado. O se mira como que fuera un poquito más pequeño, pero bonito, bonito. Y miren la fuente ya así bien arreglada, limpia y todo. Es un lugar bien chilero y muchas personas agarran esta área de la fuente, donde está el árbol ahora, para venirse a sentar y platicar y tomarse su foto y todo el tema. La verdad es que es un área bastante bonita para pasar un rato. Dentro de los demás adornos que encontramos acá, en Fontabella, tienen estas estrellas. Miren, tienen varias. Aquí les estoy mostrando solo una, pero casi que en todas las salidas hacia la calle, tienen esta estrella con los renos. Y como pueden ver, bastante chilera. Lo tienen adornado de tal forma que no está sobrecargado, digamos, con muchos adornos, pero se mira bonito. Y claro que yo quería encontrar la forma de poder hacer una vista elevada desde el segundo nivel del árbol. Entonces empezamos a caminar aquí un poquito para encontrar la subida al segundo nivel. Y aprovechando, pues les damos una vueltecita, miren, en todas las áreas de Fontabella, que son bonitas. Por ejemplo, esta área que tiene el agua corriendo, como pueden ver, en toda la orilla. No es que solo sea una fuente. Miren desde dónde viene el agua. Y a la par hay un restaurante. Lugar muy bonito para venir a visitar y tienen bastantes opciones de comida. Y conste que no es publicidad de Fontabella, muchachos. No nos están pagando por publicidad ni nada. Pero las áreas de restaurantes muy bonitas. Lo único que tienen que tomar en cuenta, si vienen en estas fechas acá de fin de año, tienen que tener en cuenta el tema del clima. Tienen que estar abrigados. Porque al ser un centro comercial con áreas abiertas, se puede dar el día en el que peguen aires fríos, el chiflón, como le dicen acá. Pero bonito porque fíjense que todas estas fuentes y todas estas cosas de agua le agregan un ambiente bastante relajante al centro comercial. Y miren, esta área también está toda navideñosa, como pueden ver. Estos adornos regularmente no están, solo están ahora en época navideña. Encontramos aquí, miren, un restaurante mexicano que tenían ahí una azucaraca en la entrada, pero aquí ya habíamos logrado subir al segundo nivel. Y ahí estaba el árbol, para que lo puedan ver en su elevación. Como les dije, pues no es que sea pequeño, porque llega hasta el segundo nivel. Pero comparativamente hablando, sí es un poquito más pequeño que los otros que hemos visto. Esta es la plaza central donde habíamos llegado inicialmente, donde vieron las primeras tomas de la fuente. Y como pueden ver, gente sentada, relajada, platicando, tomándose la foto, la selfie, la selfie y demás. Lugar bonito para poder estar un rato, descansar, platicar. Y el clima este día estaba muy bonito. Muy bien, entonces vamos saliendo aquí de Fontabella. Nos vamos a dirigir a Avia, a ver si ya pusieron un arbolito ahí ellos, ya que estamos aquí en la cacería de árboles navideños. Coméntenos ahí que les pareció el de Fontabella. A mí me pareció un árbol bonito, pero pequeñito. O sea, bueno, dos niveles de altura, pues, pero comparado con nosotros que hemos visto, no estaba mal, pero no, ya nuestro estándar está un poquito más arriba. Les queríamos mostrar este pedacito del tráfico, porque como les mencionamos, cuando estábamos en el parqueo, que no les habíamos sacado el ingreso, porque miren cómo está la cosa. Tráfico en la zona 10. A estas horas, que son las 5, o sea, los 6 menos 10 de la tarde, las 17.50 horas, ese es grueso. Es espeso el tráfico, pero aquí vamos. Entonces, para que tengan una pequeña panorámica del tráfico de la zona 10, y cómo es la cosa, les queríamos mostrar este pequeño segmento. vamos a seguir avanzando y nos vamos a dirigir hacia este otro centro comercial. Por ahí logramos salir aquí de la Torazón y vamos a, después de la Torazón, vamos aquí a llegar ya por fin a Avia. del lado izquierdo, tal vez puede hacer un zoom ahí, Cristian, ese es uno de los edificios más antiguos de aquí de la zona 10. No se mire muy bien por los árboles, pero ese es el Géminis 10 para que se vayan ubicando. Hay mucha gente que nos mira que vivió antes aquí en Guatemala y que ahora vive en otro país. Pues ese es el Géminis 10. Miren, ese que está aquí en la esquina y justo enfrente a Géminis 10 está Avia, que es a donde nosotros vamos. Lo curioso de Avia es que el parqueo está del otro lado del edificio y entonces hay que darle casi que toda la vuelta a la manzana para poder llegar, fíjense. Entonces, es todo un rollo la entrada al parqueo. Pero el centro comercial es bonito. Ah, bueno, y de hecho aquí estoy viendo que ya está bien adornado. Miren, del lado derecho es donde está el edificio al que venimos. Miren, pero, como les decía, ahí quiere dar una pequeña vuelta para parquearnos. Como que gran cola. Sí, como que algo están regalando aquí. Es que fíjense que aquí también hay un hotel hoy. Muy bonito, por cierto. Ese hotel que está aquí es súper, súper bonito. Y aquí está la salida del parqueo porque tengo que ir a dar toda la vuelta. Aprovechando que no hay mucho tráfico, pero bueno, aquí nos están parando aquí. Pasamos. Estás. Entonces, miren la vuelta que hay que dar. Bueno, yo me recuerdo que hay que dar la vuelta, fíjense. Yo vi una entrada ahí atrás, de verdad. ¿Ah, sí? Sí. Pero yo me recuerdo que la entrada está aquí a la vuelta. Vamos a ver, estamos en la parte trasera del edificio. Todo esto que están viendo es la zona 10. De hecho, estamos en lo que es la zona viva. Donde hay muchos hoteles y restaurantes y de todo. Vamos a ver, pues yo me acuerdo que por aquí está la entrada, si no, ya la regué. Así que está. Ingreso. Ok. También hay apartamentos aquí. Así parece. Bueno, vamos a parquearnos. ¿Qué les parece? Que sí me acordaba bien del ingreso, pero lo cambiaron. Entonces, me tocó venir a dar una gran vuelta. Bueno, no gran vuelta, pero más o menos. Y al final era donde yo había dicho. Sí, pero conste que nos aclararon de que sí, que antes era así, pero que no cambiaron. Bueno, vamos a ver si nos funciona a nuestro amigo compas de aquí. Ahí está. Este edificio de Avia es de los, digamos, nuevos de la ciudad. Y todavía está en proceso, porque vieron que la parte trasera todavía está en construcción. Pero es muy bonito. Vamos a ver cómo está adornado. No lo hemos visto. O sea, de verdad que todo esto que les estamos mostrando es igual nosotros es primera vez que lo miramos. Entonces, vamos a ver qué tal está. Yo tengo expectativas buenas para este lugar. Entonces, vamos a parquearnos para si seguimos. El parqueo de Avia es un parqueo bastante bonito. Tiene bastantes sótanos y todo el rollo. Aquí estamos ya subiendo al primer nivel. Recién cambió porque están construyendo la segunda fase de este edificio que es de por sí ya bastante grande. Y debido a esa construcción es de que cambiaron las vías ahora aquí adentro en el parqueo y el ingreso y por eso fue que como les había dicho tuvimos que ir a dar una pequeña vuelta adicional. al terminar de subir las gradas y salir miren aquí estaban ya las primeras escenas navideñas. Había un sillón ahí rojo yo asumo que es el de Santa Claus no sé y unos ornamentos unas bombas navideñas y demás menjurjes y a un costado estaba el respectivo árbol navideño de Avia. Este es más modernoso miren el de Fontabella era más tradicional este es un árbol así ya más modernoso que estaba bonito bastante inusual para mí pero bonito cuéntenme comentenme ahí que les parece el arbolito navideño aquí de Avia no es digamos el tradicional árbol porque por ejemplo no tiene adornos navideños ni nada colgando son puras luces navideñas pero se mira bonito es algo diferente no sé díganme que les parece ahí en los comentarios Avia no es como que un centro comercial inmenso digamos sino que es esta área que están viendo ahí bastante bonita porque tiene por ejemplo un Fridays tiene un P.F. Chains tiene un restaurante que se llama Los Ranchos donde venden una carne bastante buena y conste que tampoco es publicidad pagada por ninguno de ellos pero lugar muy bonito también el mismo concepto de cielo abierto así como que de áreas abiertas entonces se siente bastante fresco y también miren tiene aquí sus fuentes esos adornos que pusieron acá también son de la época son navideños pero con el agua se tiene este efecto bien bonito un lugar bastante bastante chilero también para venir a caminar y a comer algo como les digo muy buenos restaurantes acá por si se quieren venir a dar una una su vuelta tiene bastantes niveles de restaurantes y en la parte superior si no estoy mal es un área de oficinas ya salimos de avia y vamos ahora sobre bulevar los próceres y lo que les quería mostrar que es parte de la decoración del árbol gallo pero no hemos hecho todavía video de árbol gallo ya viene ya viene pero miren casi que cada ¿qué? media cuadra o algo así hay adornos en la parte superior de la calle no sé si los logran ver ahí no sé que también se vaya a ver en el video pero adornan fíjense del obelisco sale el adorno en toda la reforma en toda la avenida de las américas y de este lado que es el bulevar los próceres también hay bastantes adornos y la idea de mostrarles estos adornos y todo en estas fechas es para que vean de que a pesar de que ni siquiera hemos llegado a diciembre ya la ciudad de guatemala está bastante adornada miren por ejemplo aquí el paso a desnivel que viene a continuación miren que bonito lo dejaron con sus adornos navideños miren todo esto fue lo que inauguraron el fin de semana recién pasado todos estos adornos que están viendo ahí y entonces ahí estuvo dos arbolitos de dos centros comerciales obviamente un poquito más pequeños que los que los hemos mostrado pero la idea precisamente era esa que dieran que también pues hay unos árboles un poquito más más peques ¿cuál te gustó más para que hable un poquito Cristian ¿cuál te gustó más de los dos? el primero la verdad el de Fontabella ¿por qué te gustó más de eso? tenía más cosas no sé el de Avia estaba muy simple me parece que el de Avia estaba bonito pero era así en estilo estilo chiririsco que no tiene ni rama ni nada en cambio el otro si tenía sus ramas tal vez esa es la diferencia pero ahí está un video más de la serie de arbolitos navideños en la ciudad de Guatemala vamos a grabarles unos cuantos más grandes próximamente pero queríamos mostrarles los árboles es que también hay árboles pequeños pues bonitos pero que no son tan grandes como nosotros para que no digan que solo saco los grandes árboles entonces ahí está el de Fontabella y el de Avia también dos lugares bonitos para que vayan a visitar en muchos restaurantes y todo espero les haya gustado si les gustó por favor le dan like se suscriben suscríbanse por favor eso nos ayuda mucho y los likes también suscríbanse lo comparten le dan click en la campanita ahí salió nuestro link de Patreon y de nuestro website y nos miramos en el próximo video adiós adiós adiós